Hola a todos, ¿qué tal? Mirad qué primaveral me he puesto. La primavera es una estación para mí muy bonita, muy mágica. Es que están todos los árboles sin hojas, así feuchos, y de repente un día empiezan a tener brotes, los rosales a brotar, esos... ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Me encanta la primavera, esos colores, aunque ya sabéis cuál es mi estación, los que me conocéis preferida, pero la primavera me encanta. Y bueno, el vídeo de hoy es para enseñaros lo que tengo dentro de esta caja. Rolo, ¿sabéis que la primavera la sangre altera? Pues Rolo está en efervescencia profunda. Ahora, ahí está, venga, toda la mañana callado, y ahora venga, dale, está comunicándose con vosotros. Si no se calla, bueno, veremos a ver si nos deja. Voy a enseñaros lo que hay dentro de esta cajita, y os voy a recordar cómo participar en el sal de primavera, que yo creo que va a ser un sal muy bonito, y ya os lo ha contado Marina en un vídeo anterior, hace unos días, y yo os vengo a hacer un recordatorio y a enseñaros el kit con el que yo voy a participar en el sal, pero no en el sorteo, ¿vale? Bueno, ahora os lo cuento todo. Primero vamos a abrir, os enseño el kit, así por fuera, y ya me pongo a contaros los detalles. Vale, es este sobrecito, eso que hay ahí, lo dejamos. Bueno, ¿sabéis lo que os digo? Que le vamos a dejar así, y ahora os lo enseño. Mirad qué colores, qué bonito. Bueno, pues os voy a decir, la página Punto de Cruciarte ha organizado un sal de primavera, para las que lleguéis nuevas, os lo cuento todo, para las que ya lo sepáis, os recuerdo fechas. En el sal de primavera quiere decir que durante 15 días, o sea, hasta el 3 de abril, porque empezó el 20 de marzo, hasta el 3 de abril incluido, tenéis un 20% de descuento en la sección de kit de primavera. O sea, si entráis en la página, bajáis, y hay una sección que pone primavera, otoño, tal, pues en la sección de primavera hay cantidad de kit de varias marcas diferentes, y podéis elegir, o sea, participar adquiriendo un kit de esa sección con un 20% de descuento. Chicas y chicos, está genial, un 20% de descuento, ¿vale? ¿Y cómo participo? Vale, pues yo antes del 30 de abril entro en esa sección, compro un kit, me hacen un 20% de descuento, y tengo hasta el 20 de abril, para entrar en la página de Facebook, os dejaré todas estas cositas que os estoy diciendo, tanto el enlace a la sección de primavera, como el enlace al grupo de Punto de Cruz y Arte de Facebook, en la caja de información, ¿vale? Y entráis al grupo de Punto y Arte, además se llama así, ¿vale? Grupo Punto y Arte, en Facebook, y en una publicación que ellos habrán hecho del sal, ponéis participo, y colgáis la foto con el kit que vais a participar. O sea, adjuntáis la foto, le hacéis una foto, ponéis participo, ellos os asignan un número, y lo único que tenéis que hacer, pues una vez al mes, o cada X tiempo, mínimo una vez al mes, pues ir poniendo, colgando avances de lo que vais haciendo en vuestra labor. Por favor, no hay ninguna prisa, no hay ninguna presión, si llega al final para el sorteo y no lo tenéis acabado, no pasa nada, no vais a perder vuestro derecho a participar en el sorteo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Pues que el 18 de diciembre se acabará el sorteo, y el 19, o sea, el 18 se acaba la participación y el 19 se hará un sorteo. En ese sorteo va a haber tres premios. El primer premio, son aleatorios evidentemente, serán 50 euros en un bono para gastarlo en la página. El segundo premio serán 30 euros en un bono igual para gastarlo en la página. Y el tercer premio, un bono de 20 euros para gastar también en la página. ¿Qué más queréis? O sea, no sé, a mí me parece que está genial. Os vais a ahorrar, seguramente que de los que hay ahí, en esa sección de primavera, vais a ver un montón de kits que estabais pendientes de a ver si bajaban, y encima, solo por participar y subir de vez en cuando un avance que no lo tenéis ni que terminar, os podéis llevar o 50, o 30, o 20 euros, yo creo que está genial, ¿no? Y una vez que se haya procedido a los ganadores, la página verificará que evidentemente ese kit lo hayan comprado en su página. Claro, no se puede participar con un kit que tú tengas comprado de otra casa, de otra tienda, cuando la participación y todo lo ofrece Punto y Arte, ¿vale? Y, bueno, somos unos cuantos youtubers que participamos en el sal, acompañándoos, pero no participamos en el sorteo. O sea, a mí nadie me va a dar un número para que yo participe, a Marina tampoco, y así a varios compañeros más que ya iréis viendo, que participan en el sal, pero no en el sorteo, ¿vale? Vamos a ver el kit que he elegido, que a mí me parece, nos acercamos así, maravilloso, maravilloso. Vale. Mirar, 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 mirar qué cosa más bonita. Bueno, le voy a quitar el plástico, lo primero, para que lo veáis perfectamente. Y ahora sí, mirar qué chulo. Encima se llama Hada de Primavera, o sea, es que lo tiene todo. Hay otros muchos gráficos que me encantan, ha sido complicado, ¿vale? Porque hay gráficos preciosos, bueno, kit preciosos, maravillosos, pero es que este le tenía echado el ojo desde hace mucho tiempo. Hay otro también, de otra dita, también que me encanta, pero es que este, al llamarse Primavera, dije este. Y bueno, es que mirar aquí el cervatillo, ella la cara tan bonita que tiene, esas alas, es de primavera, pero no es un esplendor que digas de flores, rosas, verdes, amarillas, hay mucho. No, es como una primavera súper sutil, es como a lo mejor un amanecer, un atardecer, que se ven los colores así como difuminados. Mirar aquí, no sé qué pajarito será, pero bueno, tiene pinta de ser un pájaro grande. Y hay mariposas, es, pues eso, pues yo creo, o se está despertando o va a dormirse ya. Y bueno, el vestido, el vestido es que me encanta. Así como si fuera de gasa transparente por aquí, como con la, brocados, así con, es que me parece tan fino, tan precioso. Que, no sé, lo tenía que hacer y ha sido el elegido. Y bueno, vamos a los datos técnicos. Mirar, tiene cruces completas a dos hebras, nudos franceses y punto lineal a una hebra. Como siempre, calidad es Vigar, en 16, el KAUN 16 perfecto, viene en color blanco y los Anchor 58 colores, que parece mentira. El nivel 4 de dificultad sobre 5 y mide 40 por 30, ¿vale? Y el gráfico, pues es en blanco y negro. No sé si el punto lineal ve en color, parece así como viene algo. Y bueno, pues nos trae la agujita. Y de la marca, que no lo he dicho, la marca Letty Stitch, ¿vale? Hay de otras marcas, ya os digo, hay bastante para elegir. Pero bueno, es que no puedo dejar de mirarlo. O sea, es que me encanta, me encanta. Vamos a dejarle ahí. Y vamos a sacar, por si alguna os gusta este igual y queréis ver los colores primero. Bueno, nos viene, ya sabéis, el sobrecito, que aquí nos suele venir un enhebrador. Mirad, vamos a abrirlo, porque como yo lo voy a empezar, y lo voy a empezar con la agujita que viene, que me encanta. Pues viene, ¿vale? Ahí vienen las dos agujas, ¿vale? El enhebrador. Bueno, no sé para qué lo voy a meter aquí, si soy tan malazas que he roto el sobre. Vale. Aquí vienen todos los colores. Están colocados de mayor a menor. O sea, de estos tres colores, los más oscuros, bueno, de estos cuatro tiene bastante. Y bueno, ya os digo que, si os gusta la primavera, pero no queréis un cuadro que sea demasiado color porque no os va en la decoración, a mí este cuadro, o sea, estos colores me parecen ideales. Son súper finos, una mezcla de verdes, como caquis, unos azules muy sutiles, muy bonitos. De unos colores preciosos, la verdad. Lo pongo así para que lo veáis, aunque lo ireis viendo en los avances. Aquí ya sí que tenemos algo de rosita, otros colores, malva, precioso. Y, pues aquí. Una maravilla, una maravilla, la verdad. La tela, una tela blanca. Calidad es Vairar, o sea, calidad total. Es grandecito. Es grandecito, la verdad. Y vamos a ver un poquito que nos cuenta la leyenda. Que, bueno, supongo que tampoco, no lo voy a enseñar así, tampoco exagerado, porque ya habéis visto muchos kits de esta marca. Y, bueno, lo más importante yo creo que es la tela, las especificaciones técnicas, por si a mí no me gusta hacer nudo francés, si éste trae, ¿sabes? Algo así. Mirad, aquí tenéis la carta de colores. Bueno, pues donde vienen los símbolos, el número del hilo, las cruces que se dan de cada uno. Y, bueno, que es lo mismo de siempre. Os enseño el gráfico para la que no os guste, pues un gráfico de una determinada... Esto ya sabéis que son súper grandes. Y tienen en color el punto lineal. Ahí se ve. Que tienen color en... ¿Se está viendo? Sí, ¿no? Sí. El punto lineal. ¿Se queda como difuminado? Hola. Reacciona. Y... Sí, no tiene mucho punto lineal, ¿eh? Tengo que... Bueno, un poquito. ¿Veis? Aquí viene de colorines el punto lineal. Y aquí siempre nos manda Leti como un pequeño ayudante, ¿vale? Esto es un ayudante de lo que es el punto lineal. No es mucho lo que tiene, ¿eh? No es mucho. Así viéndolo... Bueno, mejor si lo pongo así, ¿no? Sí, así. Mirad, como que no tiene mucho punto lineal. O sea, que si no sois de las que os gusta el punto lineal, tiene poquito. Y, bueno, pues... Este vídeo es solo para eso, para deciros, ya os he dicho, que es recordaros fechas. Hasta el 3 de abril, todavía os quedan unos días, para adquirir un kit al 20% de la sección primavera. Y luego tenéis hasta el 20 de abril, aunque yo os recomiendo que si queréis participar, una vez que compréis el kit y ya lo tengáis, cuando lo recibáis, que sabéis que los envíos de punto de cruciarte son súper rápidos. Se compra el kit para el 3 de abril, antes del 3 de abril o el 3 de abril. De sobra os va a llegar antes de que se acabe el plazo para escribiros. En cuanto os llegue, yo os recomendaría que entraréis en el Facebook punto y arte, o sea, en el grupo punto y arte, pinchéis en el enlace que os lleva a la publicación del sal y allí participo y en la foto del sal. Y ya veréis que bien nos lo vamos a pasar, que de cuadros tan preciosos van a salir, ¿vale? Y bueno, con todo este desorden, pero sobre todo con mi adita de primavera, me despido y que tengáis una buena primavera y cosáis mucho. Hakuna Matata, besitos, adiós.